Previamente, en Gameplay's QLS Eso fue todo, monofácil Luis Caos, exploten todo Vamos Suda no este weón otra vez, po Ah, o sea que fue la era No te preocupes Leon, la primera vez es libre Que weón esta ofreciendo droga Puta de nuevo ese mono cuñado Ah conchetumare que te da pinto Puta la weao Lo mate conchetumare Viste, eso es lo que me pasa a mi, por eso yo fallo los balados Ah De alguna manera lo sabía ¡Cadre! ¡No! Ya te voy a tener que ir Hola Un encantado PROTECCIÓN 4 Hola ¡No, no! No te preocupes No te preocupes ¡No te preocupes! No te preocupes No te preocupes Ya, ok, entonces aquí supone que Leon ya peleó con el perrito, ¿o no? Vamos para donde el perrito. Y yo que lo quería hacer con el cuchillito, con el cuchillito y no hubo mano. Mirá, muchas plagas, po. V ese, vamos. Ahí estos guanes llegan acá arriba, como si nada. Cerrado la puerta. Chao con vos. Chao con vos también. El cabro va bueno. Ahí va eso. ¡Qué chucha! Ese hueón es, maricón. Explota vos. Y te parreba vos también, me fascina, te pasadita. Esteban dice, cuando chico me pasaron Resident y Silent Hill, pero con una razón ahora con 30 años no pasa nada. Me pone muy tenso jugarlos, por eso, en serio, hueón. Igual que bacán. ¡La hueá bacán! Y creo que ese es el brillo de jugar las hueás de terror. Estoy tenso. A mí solo me pone tenso ir al baño con la luz apagada. Yo tuve un tiempo que acá en mi casa hay dos baños, po. Y en el baño, el como principal, tenía mala la ampolleta, pero no importa lo que tenga un baño en la pieza, po. La otra vez me enfermé culiado de la hueá, tenía como vómito, diarrea. Dije, ya no voy a ir a este baño para no despertar a mi comadre. Así que vine como a este baño de acá y estaba buitreando así a oscura. El culiado triste, vomitando en la oscuridad. La hueá de perro, de perro, po. Yo estaba en el baño por el 99-2000 y me acordaba de la parte en que la Jill estaba agachada y el Nemesis pasaba por una ventana en el Resident 3. Me pasaba el rollo de que pasaría si siento que viene el reculgado mientras estoy sentado en el baño. No son esos rollos que uno se pasa de cabrón chico nomás, po. Oh, te imaginais ahora viene el Nemesis. Aquí lo hice. Ah, ya. Esa es la parte de... Mira, se me quedó un cuchillo. Ah, prisa. Ah, yo iba calladito. Vamos, Ada Croft. Igual les va a tirar un piedrazo. Ah, puta la hueá. Por eso la planta roja, vieja. Yo no tengo un perrito que me apaño. Sorry, big guy. Can't let you go that way. Corre, güeyona. Ah, pero y además están los otros güeyones también atacándome. Me voy a bajar la hueá pa'l pico. Viste los culiados ahí juntos, po. No sé si eso es caché de ida. Tranqui. Está el Larry no soy. Ah, y ahora recién sacó esa hueá. Ya, qué peluón. Yo pensé que este hueón no iba a sacar ese bichito. Cualquier estilo de ir a round. Lo malo es que me voy a quedar sin balas, po, guau ¿Y qué hacemos? Dejar de dispararle al aire, po, ¿no? Sería bueno Cachi, me quedé sin esas balas, po Me estoy quedando sin balas, cabrón ¿Qué son unas balas de corcetera, po? Munición de rifle No lo tengo, po Me quedé literal sin balas, po Sin nada ¿Qué hago ahora? Cuchillazo No, es que asumo que me voy a tener que morir, no más, po Si me quedé sin balas Ahora me quedaste sin cuchillo, po, guau No, estoy hasta el pene Y me alcanzo a hacer locura, guau, ¿no? Nada, po Nada Ya, lo voy a tirar la granada para guau Y que me mate, no más, po Ahí, mira Eso no me dolió Me matan, me nomás comparen A la antigua, vamos a la antigua Ahí sí, viste Pucotala, guau Es difícil apuntar a la plaga en la espalda del gigante Ah, no, weís, po Parry, oh no Dije, parry nunca fue Voy a tratar de dispararle desde acá abajo Y que desde aquí saque al monito Cosa que después no me destruye a los techos Y desde los techos pueda dispararle a la plaga Viste, bien Ya, ya sé lo que voy a hacer Bueno, tengo en el hoyo Y cuando la venda Tengo que achuntarle Ay, no puedo ¿Por qué te movís tanto, po? Arre, peludo Este es gigante, po Pachay, mira cómo se mueve, po Ahí le puse tres varazos seguidos ¿Te acordáis cuando lo encontrábamos en el oído? Vamos, muere, ahora sí Ahora sí Ahora sí murió Ahora sí murió Listo Cagó, ¿no? No, mentira Ya, no, no voy a matar a este culiao Yo pensé que aquí ya estábamos, we Sí murió Conchetumare ¿Qué eso hace, tío? Bien, menos mal, we Qué brígido, we Al fin Al fin Eso Eso You want stars I'll give you stars Sweet dreams And I do have something else I need to get to Ve, se agirió 19 Precisión 62% Ya Tampoco fue tan, tan, tan atrás Tan, tan, tan terrible You probably didn't plan on coming back here, eh Well You're angry There is this one thing I must do before I can recover the ember But before This is not a negotiation I'm not kidding, I'm not kidding, I'm not kidding, I'm not kidding, I'm just kidding, I'm not kidding, I'm not kidding, I'm going to be a better call ¿Cómo hablar, Juan? ¡Oh, no! Ada Nemesis Nemesis 1 ¡Qué caballeroso! ¿Ya? ¡Ah! Y ahora viene toda esta... Juan El manso de ese Juan, debo decir ¿Y por dónde salgo? Por Luis Cera y la concha de tu madre Ah, por ahí ¡Ah! Son estos hueones maricones con escudos ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡No vas con esos peleados! ¡No tengo tiempo yo para hueones! Pero weón Pero fuerte You okay me hice ahora Dejo que me chantaron Toda la weón en plena raja Me hizo este y bien Todo bien bebé Pero weón ¿Cuál es el DLC del Racing y el 8? Oh de hecho no weón Esa weón es el Shadows of Rose o no sé qué mierda Dark Cubics Dice nunca pensé que le pagaría a alguien una suba hasta ahora Mi mamá y mi hermana esperamos un live junto Un abrazo, cuídate ya he visto Two broke girls Está buena la sub con mi mamá la ve weón Weón por Luis Puta pero es que yo quiero el tesoro ¿Dónde está mi tesoro? Estoy aquí buscando a la weón Mientras se muere el otro Puta y si no lo quiero salvar No ya se me murió Ya se quemó ya Vámonos a morir Vámonos a morir Que fome la muerte Que guay ¿Cómo se puede meter aquí tan lejos el culinado en tan poco tiempo? Que guay Que guay Me devolví Me devolví Me devolví Me devolví Juliado la weona ¿Cómo va a estar tan lejos? Porque me estaba devolviendo Que la weona Se equivocó Súper lo Aquí está la weona Y lo haces después de que te entregas el ámbito. Todo se ha ido. No he aprendido nada. ¿Por qué es esto tan importante para ti? Hay cosas que tengo que decirte. Todo se ha terminado. Y no puedo ayudarles nada más. Haz más. ¿Sabes cómo? Solo hazlo. Los ingredientes están aquí. En el castillo. Sí, necesito tiempo. Pero todavía puedo encontrarle a tu empera. Antes de que se muera por el Krauser. ¿Cierto? Podemos volver a este camino. Luego, descubre nuestro próximo movimiento. ¿Dónde está la clave? ¡Mierda! Debería haber desplazado. Ahí está. Y ahí que me va a mandar a cocinar el culiado pesado. Partiste a la cocina. Ya, una tinta roja, una botella de oro, una mariposa azul. Si extraemos los ingredientes y los mezclamos con los químicos que tenemos preparados. Debería funcionar. No, este guán va a revivir. He preparado una manera de obtener la tinta. Empieza a disparar. Uno, dos, tres. Ah, ok. Eso. Ah, aquí hay más. Sería ese. Listo. La tinta. Eso debe ser la tinta. Bien. Tenemos tinta roja. Demasiado pull. Esto pasa. En los juegos no me acuerdo. Deme balas de escopeta, por favor. Deme balas de escopeta, chucha de tu madre. Deme un cigarro. Y la acrobacia. Ahí tiene la acrobacia, por compadre. Que pensaste que no, no habían. Pero bueno, me siguen dando estas weas de corchetera. Chetubanes. Bien. Cacha. Bien. Seis de coveda. Bien. Ya, bien. Claro. Un escopetazo esa wea. Me pasaría el arri. Ahí están los tres pajaridos, po. Ahí están. Vamos, ábrete, po. Ábrete, po. Ábrete, po. Ábrete, po. Áñaja... Eso es. Y ahora son los de la caída. El aguas de dos... El aguas de dos... El aguas de dos. Por ejemplo. Uf, uf. ... ... ... Okay, ahora el segundo ingrediente. Puta, y sé que esos hueones van a revivir en algún momento Puta, y eso no tendría que haber matado a esos hueones Ah, tenían que estar sin la armadura primero Le he quitado el cazo primero, bueno, no me acordaba Muy bien, ¿viste? No me duraron nada tus compadres Lejendo un libro, se oran a leer Puguanes ignorantes Creo que sé lo que viene Sí, yo también ¡Chuta! ¡Cabro, Juan! ¡Que vengan de aún! ¡Ya, otro más! ¡Oh, qué hueá! ¿Y eso qué fue? ¡Míra, bo! Hay una mona curiosidad de esas Una Magali, bo Así no vale, con una Magali también, bo Ya Ya, mira, pero son tres, bo La hueá, me pudo creer Se puso terrible, la hueá Tengo que parrear, tengo que parrear Tengo que parrear Y vos, vieja, culián Mira, apareció otra Magali De acá, puro valiendo tula con estas Magali, Juan, ya Mira, me aburrió ¡Oh, se buggeó el remate, mira! ¡No! Se buggeó el remate Es que mira, me quedé como atrapado, Juan ¡Oh, no! Se buggeó el juego, concha tu madre Pero, Juan, y ahora justo que lo pasé, mira Y me quedé buggeado acá ¿No puedo salir? Y ahora esa hueá me va a poner un balazo y me va a morir ¡Puta! Pero mira, bo Mira, si no puedo salir de acá ¡Hueón! Te voy a tener que matar de nuevo a estos reculeados El para cacharme Mira, cacharon que se buggeó Y me mataron El juego, wey, cachó que se buggeó Porque ya, bueno, abramos la reja Y me mataron igual Y me van a hacer matarlos de nueve ¡Che, tu madre, weón! Cacho Eso no te lo esperabas Estos medallones azules Destruye todos los medallones azules en el patio Son cinco Bien El escudero y el Rafael Dominguez ¡Ay! Hay que venir a esta hueá ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Yo los plomo! ¡Chao! ¡Está el volando! Dice corazón ¡Corazón! ¡Hola! ¡Ah! Estos son los... ¡Ah! Estos son los que te one-shotean, weón ¡Puta na weá! ¿Cómo va a sobrevivir tres copetas? ¡Pufo! Me va a comer, me va a comer, me va a comer, me va a comer ¡Juleao! ¡Puta la weá! ¡Ya, pero weón! ¿Para qué tan difícil, po? ¡Mueron al tiro! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Pierre! ¡Ay! ¡No era el weón de las plagas! ¡Qué weón es más durísimo! ¡Ah! ¡Pero weón! ¡Pero weón! ¡Otra vez! ¿Cero que me da juego el Megamono? ¡Mira! ¡Cacha! ¿Cómo quedaron esos balazos ahí? ¡Ah! ¡Ahí va otro! Esto debe ser la colección Ah, mira tú Qué bien inteligente El maestro de la colección es un jefe grosero y mezquino Me deja todas las disecciones para que yo las haga Incluso si se molestan venir aquí Solo mira embobado sus tres especímenes favoritos En un orden particular antes de irse Ya, esa va que es como un lagarto culiao Ah no, pero es que es patrick, tiene que ser como en orden Ya Ok, ese escarabajo culiao como cuadra ahí, ¿no? Esa cabeza culiao Y de ahí después de esa cabeza el lagarto, ¿no? Sí Ese escarabajo, esa cabeza culiao y el lagarto Muy bien Qué simple puzzle Para fans del Razian 4 original No piensen mucho Chau, ¿a qué le pasó? Me están cagando ¿Qué onda, Juan? La ida, Juan Se vio como el hoyo Y entonces, ¿para qué mandó a hacer la weá? Si solamente lo va a detener por un rato Viste, no es una cura Puta, ese mono culiao otra vez, ¿no? El peor doctor Pero lo va a hacer igual Puta, no quiero pelear con ese mono culiao, esa es la pesanta Fin del capítulo Fin del capítulo, ya Juan Aquí quedamos Así que eso, oye, vale por apañarme Como siempre, ¿ya? Y nos vemos pronto Gracias Chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau Gracias.